Son los ciudadanos o los residentes, mejor dicho, más cercanos a la frontera de Francia los que empiezan a recibir las primeras señales en telegrafía desde la Torre Eiffel con emisoras que trabajaban por una chispa, simplemente y solamente en telegrafía emitían señales horarias. Por medio de Radio Galena, muy primitiva, los ciudadanos más próximos a la frontera eran afortunados si la propagación y el tiempo lo permitía de recibir. ¿Qué pasaba en Canarias? Pues muy sencillo. Nosotros estábamos total y absolutamente aislados de ninguna de otra nación que pudiera tener la tecnología europea como los franceses. Y son dos radiotelegrafistas alemanes de un barco alemán corsario pero corsario no de ataque sino corsario de aprovisionamiento que aprovisionaba a los buques de la armada alemana y también a los submarinos aquellos primitivos submarinos fue capturado y fue confinado en el puerto de la luz porque las naciones que éramos neutrales como España teníamos obligación de mantener ahí quietos. Bueno, pues estos dos radiotelegrafistas además eran técnicos de la casa Telefunken que montaban los aparatos y tal. Uno se quedó en Gran Canaria y el otro se marchó a Tenerife. Esas dos personas, esos dos alemanes en el año 1918, finalización de la Primera Guerra Mundial fueron la semilla que germinó la radioafición y la radiodifusión porque contribuyeron a la creación primero en Tenerife en 1926 de Radio Club Tenerife ojo con la denominación Radio Club Tenerife porque allí para poner en marcha esa emisora cuyo indicativo era EAJ 43 esa emisora se formó un club de técnicos del propio alemán que vivía allí y de personas que ponían su dinero para que se colocara y de hecho consiguieron Radio Club Tenerife antes que en Las Palmas que fue EAJ 50 pero porque Las Palmas se alió a Unión Radio ya se alió a la península que existía allí. Esas fueron las semillas. Y después como radioaficionado emblemático en 1926 está Antonio Suárez Morales Antonio Suárez Morales, esos apellidos Suárez Morales son muy conocidos y principalmente en la isleta porque un hermano de él que era abogado laboralista y diputado en las Cortes, en la República fue lógicamente víctima de todo lo que pasó y represión en nuestra guerra civil. En el año 1973 yo saqué mi examen y mi indicativo pero después ocurrió que nosotros marchamos a vivir a Estados Unidos unos cuantos años y teníamos los dos indicativos entonces dijimos, pues tenemos que dejar uno pero los dos no nos lo vamos a poder llevar y efectivamente dejamos el mío que estaba más fresquito pero bueno, aquí estamos y ya estando el primerísimo en primera línea la de la segunda línea escucha y alguna vez le dice algo acuérdate de decirle a fulanito tal y cual pero ya el primerísimo es el Sí, 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 había bastantes mujeres normalmente se cogía el segundo indicativo era lo que se decía por ejemplo EA8FN, A1 o F2 pues el indicativo es como un nombre y apellido dentro de la radioafición cada persona le daban un indicativo en el centro de telefónica después de haber recibido tu examen y pedí que te fuera concedido ese favor exactamente y con él te identificabas y te podían identificar incluso pues con unas tarjetitas que se mandaban o al extranjero o a los compañeros que hacían contacto contigo o lo que sea y ese era el momento también el momento que hay actualmente con la innovación que ha ocurrido en este sistema pues es tremendamente abusivo porque antes éramos unos telefonillos y una especie de aparatitos que además normalmente había tiene que estar el técnico por allí arreglando porque esto por aquí o por arriba pero ahora ya nada se enciende, se abre, pum y ya está El estado actual de la radioafición ahora no estoy tan vinculado directamente como antes puesto que como estoy haciendo otros estudios pues no puedo estar tan vinculado con la afición pero cosa de buena salud se realiza a lo largo del año muchísimas actividades no paramos de hacer actividades como puede ser el rastro de los radioaficionados o como pueden ser las diferentes activaciones de ermita y como pueden ser las diferentes pues eso diferentes actividades que se realizan a lo largo del año tanto directas como indirectamente por la asociación Sí efectivamente Fermín coleccionado yo llegué a visitar la casa de Fermín y tenía 98 radios antiguos y yo le decía a ver cuando inaugura tu propio museo de la radio porque tenía tantos aparatos de radio que podía ser su propio museo de la radio